En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo El pavo blu 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 y el gallo cocoroco Y la gallina co-o y el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra y la cabra es el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío En la radio hay también un toro Y el toro, la vaca mo, el cordero, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo cocoroco y la gallina co, el pollito pío En la radio hay un tractor Y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito pío